¿Qué es la certificación de electricidad domiciliaria? Es lograr que los usuarios que participan de estas capacitaciones mejoren sus condiciones laborales. Así que eso, pues Claudio, hacemos un llamado a la comunidad a participar de las capacitaciones que tiene la Oficina de Intermediación Laboral. Bueno, mira, ellos se deben acercar a la Municipalidad de Santa Cruz, a la Oficina de Intermediación Laboral, los documentos que nosotros solicitamos para que ellos puedan capacitarse o busquen algún tipo de trabajo. Ellos deben llevar certificados de residencia otorgados por carabineros a la Junta de Vecinos, certificados de cotizaciones en la AFP y la fotocopia del carnet de identidad. Sí, cualquier persona mayor de 18 años, sin límite de edad, hombres y mujeres. La oficina se encuentra en la OMI, la Oficina de Intermediación Laboral. Estamos ubicados en Diego Portales, 625. Yo le quiero agradecer al profe que igual nos tuvo paciencia y yo creo que su forma de enseñar igual nos sirvió a todos. Aprendimos harto y agradecer también a los encargados del MIP y a todos los que contribuyeron que nosotros estudiáramos electricidad porque igual nos va a servir harto en nuestro trabajo. Y también darle gracias porque a lo mejor no sé si nos volvemos a ver a todos mis compañeros igual que encontré a todos que todos fueron buena onda y cumplimos como una familia. Así que nada, gracias a todos.